Néstor Valverde Néstor Valverde Néstor Valverde Néstor Valverde Néstor Valverde Néstor Valverde Seguimos esta línea. ¿Te preocupa, Ernesto, el escaso número de ocasiones de peligro que se hacen en jugada? Me preocupa que hagamos pocas ocasiones. Es cierto que el contrario nos cierra bien los espacios para jugar. Hoy teníamos más llegada porque cuando jugamos con De Marcos tenemos más llegada. Tenemos más problemas a veces con el juego, pero sabíamos que el Málaga nos iba a intentar cerrar el juego interior. De hecho, una ocasión que ha tenido el Málaga ha sido por una jugada nuestra, por jugar dentro, en el que nos han robado y nos han hecho una ocasión en el segundo tiempo. Al final, nosotros somos un equipo que llega mucho a línea de fondo, que centra y que aprovechamos este tipo de cosas. A veces los centros vienen de una situación de jugada y otras veces vienen de un córner. Es así. Si hoy hubiésemos hecho gol en algún tiro de esos de a Duritz en el segundo tiempo, sería diferente. Pero bueno, tenemos que aprovechar al máximo nuestras opciones. Con lo que le cuesta al equipo marcar a Ernesto, la figura de Miquel San José es importantísima. Le va a costar Iturraspe volver a ese centro del campo con San José tal y como está. Bueno, está claro que Miquel San José nos da mucho en la estrategia ofensiva. No solo por cómo va de cabeza, sino porque tiene intuición para el gol, porque tiene disparos de fuera del área. Y eso es un valor que tiene cada jugador. Entonces, pues bueno, ha hecho un buen partido y nosotros nos valemos de eso. Obviamente, Iturraspe es un buen jugador para nosotros, un gran jugador. El otro día estuvo muy bien en Málaga, sobre todo a nivel defensivo, y esperamos mucho de ambos. Yo creo que ambos también pueden jugar juntos. En la jugada del gol del Málaga ha habido bastantes cosas que ha podido hacer el equipo, ¿no? Sí, ha sido un fallo en cadena. Desde la pérdida hasta la salida, hasta el retorno. Pero bueno, es que a la hora de analizar las situaciones que te crean los contrarios, es que tampoco vemos que tengamos mucho que analizar. Vemos la jugada en la que nos cuestan los puntos. No veo yo que los contrarios nos lleguen tanto. Lo que pasa es que sí es verdad que nos están penalizando mucho en esas llegadas por una cosa o por otra. Además, también sabíamos de la importancia del resultado. Estábamos nosotros ahí muy tensos después de marcar, con la intención de intentar aprovechar alguna contra. Y ha venido esa jugada desgraciada. Pero al final, esto es un juego de errores. Y hay veces que una jugada de esas la despejas y se convierte en intrascendente. Y te hacen el gol y te vas a analizarlo. ¿Crees, Ernesto, que este partido, este resultado va a marcar lo que pase el jueves? ¿Esperas un encuentro muy parecido al de hoy? No por el resultado de hoy, sino un poco por cómo se están comportando los dos equipos. El partido de ida ya fue cerrado. El de hoy también lo ha sido. En el de ida, no puede decirse que el Málaga jugando en casa nos dominara, sino que fue un partido con pocas ocasiones. Quizá nosotros en el segundo tiempo con más posibilidades. Y el de hoy, ellos han estado un poco más atrás, nosotros llegando más. Y sí, tendremos que tener en cuenta sus contraataques y el poder compensar las posibles pérdidas que podamos tener. Y sobre todo intentar acertar. Pero yo veo un partido similar al de hoy. En los últimos partidos en casa ha sido importante la reacción del público tras la finalización del choque. Hoy el equipo no ha ganado tampoco. Sin embargo, el público no ha despedido con Silvidos. ¿Crees que ha entendido que el equipo por lo menos echa el resto en el campo? Bueno, yo creo que eso viene siendo así. Es verdad que nuestro público ha estado desde el principio con nosotros. Y sí, yo creo que el público entiende que sabemos que tenemos dificultades, que estamos en un momento en el que los puntos pesan mucho y vamos a por ellos. Y también creo que nos ha reconocido el esfuerzo. También hay que entender que cuando el público te silba, también es porque espera más y porque pide y porque cree que somos mejores de lo que a veces mostramos en el campo. También es un punto a tener en cuenta y es algo positivo. Yo creo que nosotros podemos dar más. Pero yo creo que a nivel de concentración y a nivel de compromiso, el equipo está bien. O sea, no estamos mal. Quizá el otro día con el Elche hubo un momento en cuando recibimos el gol que flojíamos un poco por la situación y porque tuvimos dos o tres fallos más de la cuenta. Y todo eso pareció que el equipo se movía un poco, pero yo creo que nos estamos rehaciendo muy bien. Esa es la sensación que tengo. Lo que pasa es que luego otra cosa es acertar. Acertar con el juego, acertar con el gol. Y bueno, en eso tenemos que seguir. Sí, muy bien.